Nuestra propuesta, hemos visto con mucha preocupación a diferentes autoridades plantear medidas económicas en beneficio de los sectores. Nosotros queremos hacer una propuesta más específica, más clara, más puntual para hablar de la economía de nuestro país. Nosotros planteamos que aquellos créditos menores a 10 mil dólares tengan un tratamiento especial que representan el 78%. Es decir, que hay más de un millón y medio de personas que tienen este tipo de créditos, que son del sector que comentábamos, de transporte, son del sector de cremiales, comerciantes de ese sector. ¿Por qué planteamos? Porque estas operaciones de créditos, reitero, benefician a más de un millón y medio de personas. Hoy nosotros como microempresarios, no solamente a nivel La Paz, sino Bolivia, pedimos la congelación inmediata de nuestros créditos productivos. ¿Por qué? Porque no estamos en las condiciones de pagar estos. Y posteriormente a esto, cuando pase la pandemia, pedimos seis meses. ¿Para qué? Para volver a reactivar el aparato productivo. Porque ustedes saben, va a pasar la pandemia, no rápido vamos a volver a trabajar. Todo es un proceso, porque la gente en la actualidad solamente se está ahorrando. ¿Para qué? Para comprar alimentos, para cuidarse, materiales que van a servir para cuidarnos de esta pandemia. Nosotros estamos al 100% en pérdida, hermano. No estamos vendiendo. Usted dígame, ¿puede vivir vendiendo una tienda seis libras de fideos a la semana? No se puede. Nosotros, en el caso nuestro, no vendemos ni una prenda en una semana. Nosotros estamos pidiendo directamente la reunión con nuestra presidenta, porque queremos que ella realmente nos escuche y escuche lo que nosotros queremos decirle. Nosotros estamos siendo afectados y no tenemos representantes. Lastimosamente tenemos un viceministro que está dividiendo las organizaciones, las estructuras, está creando paralelas a personas. Están hablando diez gatos por el sector de la micro y pequeña empresa.